¿Qué es la Prensa de la Liga? Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando mediante lo que es la Prensa de la Liga, que está a cargo de Giselle Morón, varias capacitaciones y charlas tratando de que la gente comience a utilizar la página de la Liga, que entienda que es una herramienta más y hoy una herramienta fundamental para poder capacitarse, para poder estar en contacto permanente y bueno, se dio esta oportunidad de que el Club Boca Juniors quiere comenzar a tener contacto con todos los clubes del interior. Este es el puntapié inicial desde una liga, es la primera liga que lo organiza, así que nos pusimos en contacto con Diego Medina, con el Mono Navarro Montoya, ellos están a cargo del Departamento de Captaciones de Jugadores en Boca y están a cargo de todo lo que es la formación de los juveniles y del infanto, así que bueno, vamos a tener esta primer prueba el viernes a las 18.30 horas, ya contamos con más de 60 participantes de todos los clubes de la liga y bueno, esperamos que no sea la primera de un club de primera, sino que todos se puedan ir acercando y aprovechar estas oportunidades que son únicas. Para poder empezar a armar este contacto directo con los clubes de primera y también ver la manera de que no siempre que un nene se vaya a probar, sino que los clubes de primera comiencen a bajar al interior. Creo que dimos el primer ejemplo con los seleccionados femeninos y bueno, ahora le toca a los nenes en todo lo que es juveniles a partir de este primer paso con los profes y bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, tendremos al club visitándonos. En el día sábado nosotros tuvimos la reunión con los presidentes de los clubes, en la cual Javier precisó esto, de que vamos a comenzar con muchísimas capacitaciones, no se sabe cuándo se vuelve a las canchas, así que vamos a estar con todo lo que tenga que ver con capacitaciones y charlas. Desde el departamento periodístico de la liga, la verdad que se está haciendo un trabajo muy fuerte para que los clubes comiencen a aprovechar esta herramienta, se le pidió a los presidentes que bajen un mensaje claro, que pasen la oportunidad de los chicos y que entiendan que la liga la formamos todos. Entonces, espero que los presidentes se pongan también las pilas de los presidentes de los clubes y empiecen a acompañar esta iniciativa que es muy buena.